¿Qué suena bonito? Él lo daba pa' mí, pa' que viva aquí, en mi corazón, y hacerlo feliz. De costón que quiero, de este gusto, de suerte cuidando mi amor, que le da mi pato, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Tiene nada y vea, nada y cartita, tiene mucho sabor en mi vida, una gran perrita, pero a la antigüita. Usted no es opción, es un privilegio, si me dan los ojos de tenerla, yo voy a quererla bonita, pero a la antigüita. De costón que quiero, de este gusto, de suerte cuidando mi amor, que le da mi pato, pero a la antigüita. De costón que quiero, de este gusto, de suerte cuidando mi amor, que le da mi pato, pero a la antigüita. De costón que quiero, de este gusto, de suerte cuidando mi amor, que le da mi pato, pero a la antigüita. De costón que quiero, de este gusto, de suerte cuidando mi amor. Adiós. ¡Gracias!